¡Hey Carter! ¡Hey Carter! ¡Salud! ¿Por qué me agarraste de mi guacamole? Señor, venga venga para acá ¿Quién le pidió más guacamole? ¿No me pidió más guacamole? ¡No me pidió más guacamole! ¿Por qué la sacaste? Es que el guacamole lo puso aquí ¿Por qué la sacaste en el platillo? ¿Tú cómo? ¿Tú cómo? Aquí, aquí, acá La cuentas ¿Por qué dejaste de agarrar guacamole de seco? Bueno, que yo te lo acabe, ya no me conocí ¡Ajá! ¿Tú lo viste? ¿Y tú lo detuviste? ¿Tú? Yo vi que el guacamole está agarrado Que él está agarró el guacamole ¿Tú miraste? Yo mire que él vio Ah, entonces date con esto Pues sí, no, pero él vio Ayer no vi que él vio El único guacamole lo había agarrado Yo único guacamole lo había agarrado Ustedes tú de volada quieres ver a Arturi o cualquiera de nosotros para ver a tu cómplice en rescate pero no va a poder ser así Nada más por eso, Fénix va a pagar Se acabó No, yo pago Ya, ya se acabó Guaché el guacamole ¿Cuatro le metió? ¡Ehh! ¡Ehh! Un poco de golazo, ¿cómo no? Un poco de golazo, ¿no? Un poco de golazo, ¿no?